Vamos al Trotamondos Político con Fabricio Lorusso que viene disfrazado de guerrillero de la Sierra Maestra. Espero que no sean sandinistas, porque están ahorita en una grave crisis épica. Igual en los 70's. Bienvenido Fabricio, platícanos qué novedades en el mundo en este momento. Los dos más grandes países de América, los Estados Unidos y Brasil, están en momentos importantes. Brasil por las elecciones, que ya se vienen el 7 de octubre, y Estados Unidos, otra vez, el tema con México, TLC, que no lo hemos comentado mucho, pero también nueva guerra comercial con China, porque anuncia, si quieres empezamos por ahí, pero anuncia 200 mil millones de aranceles hacia China. Trump. Sí, o sea, más de los 50 que ya había impuesto. Entonces, en Asia están empezando a haber turbulencias. Las bolsas de Shenzhen, Shanghái bajaron y están perdiendo. Esto acaba de ocurrir. Sí, acaba de ocurrir, pero hace 18 meses que empezó como la guerra comercial, están empezando a bajar capitalización. Entonces, han señalado eso. El tema de que todo el mundo menciona como un factor ahí que va a pesar en un momento dado, de que China sea dueña de la mayor parte de la deuda en bonos del Tesoro Norteamericano. Habíamos visto eso, sin duda es un factor interesante, porque es el principal comprador de los bonos, de la deuda norteamericana, y Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. En cantidad, sí, por la dimensión de su economía, pero también en relación con el PIB. Estamos a niveles muy altos, es equivalente al PIB de Estados Unidos, toda la deuda. Y entonces, en ese sentido, pero no se clasifica como pudiera ser Argentina, o como pudiera pasar con Grecia, etc., como un país incumplidor por el papel del dólar que se históricamente ha tenido y que todavía es importante en el mercado del petróleo. Es una garantía de eso. Y la economía de Estados Unidos, hay que decir que aún menos está en riesgo de que esa deuda sea un problema, aunque esté en manos de China. Pero, ¿por qué ha crecido mucho? Es decir, le ha ido relativamente bien a Trump con el 3%. Creció el doble de lo que era dos años atrás, o sea, de 1.6 va a llegar a 3%. 3% de crecimiento para un país llamado así, digamos, desarrollado o de industrialización madura, como Europa, Estados Unidos, Japón, 3% es alto, ¿no? De hecho, es superior a México, que sería un país en vías de desarrollo, como lo dicen, o sea, de crecimiento rápido, elevado, ¿no? Entonces, está superando eso y ha tenido un boom del empleo. Entonces, ahora que hay elecciones intermedias, puede permitirse incluso una guerra comercial, aunque sea temporal o vemos cómo va acabando, pero con China. Ahora, ahí en la economía americana hay otro factor que es importante. Eso le ha ido bien, no se sabe si por factores realmente externos, por lo que había preparado Obama, porque la crisis de alguna manera se palió, se acabó, la del 2008. Entonces, no es propiamente el factor Trump. Pero le tocó en suerte disfrutar de ese momento. Un boom de gas y petróleo también. Más inversiones, etcétera. Depende del sector privado, pero pues pasó ahora. Uno de los gobiernos quizás más deficientes en términos de política pública que ha tenido este país es el de Vicente Fox. Sí, 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 entonces es casi así. Y fue muy bien porque el precio del petróleo estaba alto y había mucho dinero. Claro, ahí Estados Unidos está viviendo un boom así, pero ya están señalando la economía de ahí, cuellos de botella. Es decir, ahora va bien, pero si esa gran inversión que hubo en sectores clásicos del auto, pero sobre todo gas y petróleo, energéticos, esa inversión se puede estancar en el sentido de que, por ejemplo, están señalando la construcción de oleoductos y el uso de acero es muy caro ahora en Estados Unidos. Entonces, el petróleo, pues después cómo lo transportas o qué nuevas inversiones o manutenciones hacen ahí, es un cuello de botella. Y el otro es el mercado laboral, que con el stop o con el deterrente que crean contra la migración, también es otro cuello de botella. Entonces, están señalando esto, crecimiento 3%, se podría calentar la economía si ese crecimiento luego no se derrama. Y sobre todo si luego hay cuellos de botellas, por ejemplo, cuestión de construcción, acero y la otra del mano de obra, pues, de la cuestión de la mano de obra. Y no se destraba tampoco la situación del TLC, porque con México logró el acuerdo, pero Canadá todavía no y pasó un tiempo. Pero todavía no se firma, ¿no? No se firma, sería un preacuerdo, pero el Congreso, digamos así, Estados Unidos puede, con lo que negoció con México, puede aprobarlo solo si también Canadá le entra o porque el mandato era trilateral. Si es bilateral, entonces, pues, ahí no lo puede, hay que ir otra vez, hay que tener otro, esto va a ser mucho más largo otra vez. Entonces, igual lo tenemos en 2019, pero no tan inmediatamente como están diciendo. Si entra a Canadá, sí, Canadá estaba reservándose y ya está teniendo efectos, de hecho, o sea, están subiendo las tasas de interés en Canadá. O sea, el país está empezando a percibir poquito, pero como más riesgoso. Entonces, necesitan de alguna manera subir tasas de interés para la inversión ahí. Eso es una. Entonces, Canadá, ese prolongar la negociación también afecta las bolsas, la economía, todos los intereses. Entonces, por el otro lado, se está reservando Canadá una cláusula sobre la minería que afectaría mucho a México. No sé si México a este punto de la situación debería de aprobar un tratado de ese tipo, pero está tratando de imponer a Estados Unidos esa cláusula de protección extra para la inversión minera y que claramente tiene que ver con México, ¿no? Donde hay mineras canadienses por donde sea y genera muchos conflictos. Entonces, ahí están. Y lo demás, yo por ahora lo vi como que la negociación hasta ahora, en el sector automotriz, que es el de que se ha hablado más, porque los otros no se ha entendido del todo bien. Hay una cosa sobre el etiquetado que podría rebajar estándares. Es la cuestión agrícola, ¿no? Cuestión agrícola no me he metido yo, pero no hemos sabido mucho. Lo que sabemos es que va a quedar la protección de los países del norte. Es decir, en general, producción agrícola subsidiada, ¿no? Eso ni la Unión Europea ni Estados Unidos están dispuestos a ceder sustancialmente algo. Podrían negociar alguno que otro producto, pero... No, y además creo que es la base electoral de Trump, ¿no? El núcleo duro de eso, sí, el campo, etcétera, el campo industrializado. Pero, pues, lo que se ve es que para mí puede provocar, como está negociado ahora, un desplazamiento en el mediano plazo hasta que México no reajuste el sector automotriz. Estamos por ver... Un desplazamiento de producción. El sector automotriz no lo regula México, pero lo regula en corporaciones internacionales. Ellos son los que tienen que ajustarse, ¿no? Sí, ellos, sí, además... Pero hay que ver si están dispuestas a ajustarse o simplemente reducir el contenido mexicano de los productos para ir hacia lo que prevé el tratado. El tema de los salarios que el tratado presionaba... Exactamente, son las dos cosas. A elevarlos, ¿no? Presiona a elevarlos, pero también tú puedes decidir no elevarlos y producir esa parte del eslabón de la cadena productiva en otro lado. O sea, en la frontera, pero en Estados Unidos mismo, o en algún enclave o zona especial que se crea DOC, en que hay ese salario, y así cumplir con ese porcentaje que se requiere, que se ha producido con 16 dólares la hora. Entonces, eso lo puedes obviar así, y el contenido regional aumentó. Pero regional, entonces quiere decir que si conviene y si calculan bien costos, estarán haciendo ya sus cálculos, tanto por lo del salario como por lo del contenido regional, pueden empezar a desplazar una parte de la producción. No creo que va a haber una emigración de capitales enorme, pero pues partes de la cadena productiva fácilmente las pueden volver a... O sea, el objetivo de Trump siempre ha sido eso, era recuperar supuestamente puestos de trabajo allá. Entonces, ¿para qué hacer un nuevo tratado si no obtiene esto? La idea creo que va por ahí. Vamos a pasar a Brasil, porque si no nos va a dar tiempo, ¿no? Sí, igual luego lo veremos también otras veces, porque en tres semanas ya se vota. Es un proceso en que apenas hace una semana ya se supo que Lula no iba a poder. Bueno, se sabía que no iba a poder, pero está preso por lavado de dinero y corrupción. Está vedada su participación en las elecciones, pero ahora sí designó a Fernando Haddad, también militante del PT, exsecretario de Educación. La cosa es que todos esperaban un crecimiento mayor de Haddad, que sí ha crecido, porque empezó con un 4, 5, 6 por ciento, ha recuperado, está por ahí del 17, 18 por ciento, pero también ha recuperado mucho y está ganando el otro candidato, pero el ultraderechista, que es Jair Bolsonaro. Y por derechista me estoy refiriendo al estilo de Trump, o al estilo del populismo europeo, homófobo, sexista, racista, misógino en contra de las mujeres, militarista, proteccionista, o sea, todos esos rasgos, todo ese paquete Trump es él a la brasileña, es decir, con ciertos rasgos también muy, también Trump los tiene, ¿no? Mesiánico, religioso. ¿Y ya hay una derecha moderada que está siendo saqueada por la derecha? Bolsonaro tiene el 26, es este de ultraderecha. Parece que puede llegar contra el sucesor de Lula, a lo mejor en la segunda vuelta, porque hay segunda vuelta, está muy fragmentado, entonces todos tienen 26, 17, 13. Ahora, más abajo de estos está una derecha moderada, digamos así, pero que es el PSDB, Partido Social Democracia Brasileña, que es el neoliberalismo más bien, sería más esa corriente económica, que gobernó Brasil, digamos, desde la democracia de los 80 hasta 2002, por lo menos, y que ha vuelto a gobernar con los últimos dos años de Michel Temer, que ha empezado a reducir derechos laborales, de pensiones, de la jubilación, está bloqueada la inversión en educación, más venta a compañías extranjeras de las reservas petroleras, por ejemplo, el frente de Río, que está esta cuenca, etc. Entonces, y simbolizado un poco por la quema del museo que hemos visto, o sea, la desinversión total en cuestiones de... ¿Eso no impactó en la tendencia electoral? Por ahora me parece que no está tanto en el debate, pero Temer, hay que decir, es de un partido que no tiene candidato presidencial, pero que puede en la sombra decidir algo, que es el PMDB, que es un partido que es como una... se llama la aguja de la balanza, no sé si... El fiel de la balanza de ciencias. Exactamente, el fiel, y nosotros le decimos la aguja, pero es un partido grande que gobernó con PT a la izquierda, y también con PSDB a la derecha, y ahora hasta podría en algún momento apoyar a Bolsonaro. Un partido centrista. Ha apoyado, digamos, el golpe institucional o parlamentario en contra de Dilma Rousseff, por eso está gobernando Temer. Y entonces ese partido no tiene candidato presidencial, pero puede saber por quién se orientan sus electores. O sea, los electores pueden votar PMDB, pero también votar presidente del PT, o sea, de la izquierda. Entonces ahí están, y la izquierda llega un poco dividida, porque está Ciro Gómez, que es otra figura histórica de los gobiernos de Lula, que tiene su propio partido, que es la democracia laborista, y que ha estado en la vida política hace 30 años, es muy respetado efectivamente como figura progresista, ha trabajado prácticamente en todo, poder ejecutivo, alcaldía, diputado, y no ha salido manchado de ningún escándalo. También como Fernando Haddad, o sea, son figuras que se presentan como honestas, aún así han estado dentro del aparato gubernamental de los últimos 10, 15 años. O sea, hay que ver él, si gana él, dicen que en la segunda vuelta, Ciro Gómez, le puede ganar a Bolsonaro. Si gana Haddad, dicen que en la segunda vuelta está difícil que gane con Bolsonaro, se podría entonces ganar el Trump brasileño. Pero hay que ver todavía, o sea, lleva una semana de candidatura a Haddad. ¿Cuántas son las elecciones de Bolsonaro? No, son dos, tres semanas, ahí la campaña es efectivamente un mes y medio. ¡Qué envidia! Sí, sí, es más. Un poquito menos, no es tan un parto como aquí, que son de 6 a 9 meses de eso. Podría durar igual un poquito más, efectivamente, es muy rápida también. Y es un país enorme, imagínate, para recorrerlo y los debates, etc. Y hay 20 candidatos siempre, ¿no? Algo así, aunque son 4 o 5 los que pueden llegar a la segunda vuelta. Entonces, bueno, ahí veremos cómo evoluciona. Pero, a ver, Lula, que tenía casi el 40% de votos, si logra capitalizar un poco más para Fernando Haddad, que solo tiene 17 y 18, y que sea un fuerte candidato para segunda vuelta. O si no, podría llegar Ciro Gómez. Muy bien. Y así, vamos a ver. Lo vamos a seguir revisando, ¿te parece? Si es el de octubre, primera vuelta. Muy bien. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a ti. Estamos viendo Fabricio Lourdes, el Totamundo es Político. Vamos a una pausa, nos queda deporte, nos queda también el reportaje de Wendy, donde todo cabe de Wendy Pérez, sobre el viñedo que está aquí, a las puertas del León y que celebró su vendimia. En un momento regresamos.